1, 2, 3 No viví el amor, así eres tú mujer Principio y fin de la ilusión Así eres tú en mi corazón Así vas tú, inspiración Madero de nave, que náufrago Piedra rodando sobre sí misma Alma doliente, vagando a solas En playas solas, así soy yo La línea recta que convirtió Porque la tuya al final vivió Música Aurora de rosa, en amanecer Nota melosa que vive el violín No velezco insomnio, no viví el amor Así eres tú mujer Principio y fin de la ilusión Así eres tú en mi corazón Así vas tú, inspiración Madero de nave, que náufrago Piedra rodando sobre sí misma Alma doliente, vagando a solas En playas solas, así soy yo La línea toda que reincitió Porque la tuya al final vivió Música Música Música